... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Ago a ocurrir? ¡Ay, mi perro! ¡Miro lo guapo! ¡No puedo! ¡Curro carta! ¡Cinco! ¡Más cuatro! ¡Nueve! ¡Curri! ¡Salta! ¡Más cuatro! ¡Ay, mi perro! ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Está contento! ¡Buen estado! ¡Ay, puri! ¡Buen estado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es maravilloso! ¡Slech sué! ¡Muy bien! ¡Slech sué! ¡Muy bien! ¡Oh papá! ¡Nové! ¡Slech! ¿Qué pasa? Yo... ¿no es? ¿Todo nada? ¿Una cosa es? ¡Una puta! ¡Sus! ¡Quieto! ¡Una puta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Una puta! ¡Sus! ¡Quieto! ¡Epaquito! ¡Ni! ¡Epaquito! La puta Corriendo ¿Vamos a correr? Si ¿Qué pasa, va? Vamos a cambiar la vuelta ¿Casa? ¿Cómo vas a cambiar la vuelta? ¿Estás contento? ¿ aluminium? ¿Casa? ¡Suscríbete al canal!